Buenísimo restaurante para tomar unos tragos con amigos, ir a relajarse o comer unas buenas pizzas, les recomendamos Belly Pizza. Su carta es de comida vegetariana y también tiene opciones veganas. Están ubicados en Barranco y el restaurante es súper chévere. Empezamos con unas copitas de vino tinto y vino blanco. Luego fuimos a las entradas, unos palitos al ajo con mozzarella de 20 soles para adipiar con salsa de pimiento. Una lasaña de 36 soles que nos encantó, de champiñones, zapallo italiano y berenjena, con un montón de queso. Crema de tomate de 25 soles, nos sorprendió lo rico y bueno que estaba este plato. Una ensalada caprés de 30 soles, presentación diferente y bastante ligero. Una pizza grande de 70 soles con 4 sabores. Nuestra favorita que es la brusqueta, Jardín Real, Cordillera Blanca y Sueños del Campo. Las 4 se vieron muy buenas. También una pizza mediana que era vegana, sabores Bella Sombra y Belli Pizza. Galleta de Choco Chip de 14 soles, mantequilla de almendras y chocolate al 70%. Un brownie con foch, mantequilla de maní, almendras, cacao y una princesa de 12 soles. También les recomendamos la soda de uva. Nos encantó Belli Pizza, un imperdible de Barranco.